¿Cómo estás señor? Buenos días. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Fidel Chile Gallina, es mi nombre completo. Fidel Chile Gallina. ¿De dónde es originario usted? De Zacatepec, que es de Antigua Guatemala. Antigua Guatemala. Sí, así es. Estaba viendo su obra y veo que es una obra muy original, muy bonita. ¿Cuánto tiempo tiene que estar pintando? Pues aproximadamente unos 10 años. ¿10 años? 10 años, pero bueno, lo de aquí y lo de mi país como 10 años. Aquí pues apenas empezando, un año aquí. ¿Un año? Sí. ¿Y cómo se dedicó usted a la pintura? ¿Cómo usted empezó en este arduo trabajo del arte? Pues en realidad desde hace tiempo me ha gustado pintar, pero no me había dedicado completamente en esto. Ajá. Pero como, bueno, viene una necesidad de trabajos así, me dediqué completamente a esto aquí. Ajá. En mi país no me había dedicado mucho porque sí tenía trabajo, partía clases de pintura, pero aquí pues como emigrantes no tenemos la posibilidad de hacer esto acá. De hacer ese tipo de trabajo, de impartir clases o pues cosas así. Sí, entonces aquí por la necesidad del trabajo, pues la economía está muy mala acá. Sí. Entonces me dediqué a esto completamente. Ok. Y hasta aquí seguimos. Este es el propósito precisamente de tomar este video para dar a conocer a los artistas nacionales que están fuera del país. Porque hay muchos por todos lados, regados por todo el mundo que han tenido que salir para poder salir adelante, ¿verdad? Exactamente. Exacto. ¿Fue usted a la escuela para las clases o...? Sí, fui a la escuela de arte en Guatemala. ¿Ah, en la capital? Exactamente. Oh, perfecto. ¿Cómo se llamaba la escuela? Rafael Rodríguez Padilla, ahí estuve. Rafael, ok, perfecto. Sí. ¿Y en dónde vive usted? ¿Aquí en Los Ángeles o...? No, aquí en San Fernando. San Fernando. Sí, hay muchos artistas en San Fernando. ¿Ya ha tenido algún tipo de exposición usted? ¿Ya ha tenido algún tipo de...? Pues, la verdad, no, no me ha dado tiempo porque aquí nos mantenemos bien ocupados, aquí también hay unos hermanos guatemaltecos que están regados, pues, todos de esta calle. Sí. Pues, no, 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 no había una oportunidad, pues, posiblemente más adelante. Ok. Pues, por ahora, pues, seguimos aquí ocupados. Bueno, si usted quiere mandarle algún mensaje a los familiares allá en Guatemala y decirles, verdad, a los que no lo han visto desde hace rato, si quiere mandar un mensaje, con mucho gusto, este video, pequeño video, lo vamos a poner en YouTube para que sus amigos, familiares o personas que no sepan dónde está o qué está haciendo, vean que está poniendo el nombre del país en alto y que está haciendo algo positivo. Ya. Para mis hermanos, mis amigos, para mis hermanos, mis amigos, ojalá que estén bien y ojalá que luchen también, así como muchos de nuestros paisanos están luchando acá, también quiero que ustedes luchen. Y siempre, pues, con ánimo, porque en cualquier momento, pues, vienen oportunidades grandes y hay que aprovecharlas. Exactamente. Cuídense, muchachos. Muchas gracias, amigo, este, voy a, si me permite, voy a tomar también así un poquito de video de sus obras y luego vamos a ponerlo en el video, ¿ok? Claro que sí. Gracias, caballero, muy amable. Gracias, caballero, muy amable. Como podrán haber visto, este, el señor Fidel está trabajando aquí en la playa de Venice y realmente es un trabajo muy bonito, muy precioso, colorido como, como todo lo que viene de Guatemala. Y lo que realmente me llamó la atención fue ver esta foto, esta imagen de, de esta obra que realmente está muy bien elaborada. Así que, los dejo con estas imágenes y gracias.